Bueno, pues es un gusto recibir aquí al profesor Juan Antonio Morales Mací, el presidente municipal de Silao. Silao que ya es una ciudad pues muy ligada a León, una conurbación, una zona metropolitana. O al revés, me va a decir usted, ¿verdad? León está ligado a Silao. León a Silao. A gusto. Tenerlo aquí, maestro. No, al gusto es mío que me hayan hecho la invitación y a todo el auditorio deberás agradecerles. Estamos aquí a las órdenes. Pues ya pasó más de medio año, ya se sentó usted en la silla, se dio cuenta de cómo estaba todo y cómo está viendo las cosas para lo que resta de su administración. Bueno, ahorita en esta primera etapa que estamos a siete meses, tuvimos los primeros retos, que fue lo que nos planteamos al inicio de la administración. Nuestro primer reto fue tener un programa de gobierno donde lo hiciéramos público a la sociedad. Hicimos un evento donde en el jardín principal lo dimos a conocer. Segundo gran reto fue tener... Plan de gobierno, impuesto. Sí, fue el plan de gobierno primero. El segundo gran reto fue contar con un plan de ordenamiento territorial ya concluido y registrado y ahorita ya con gusto puedo decirle a todos los silahuenses que ya tenemos un plan de ordenamiento que nos rige. Ahora hay que empezar a meter en cintura. Ahora hay que empezar a regular todo lo que... a partir de ahorita vaya generándose. ¿Cómo está ahí, digo, el área de oportunidad, los déficits? ¿Qué tan bien o mal planeado está el municipio en este momento? En este momento estamos encontrando ciertas situaciones que sí nos ha complicado, pero precisamente por eso este nuevo plan de ordenamiento que... La llegada de muchas industrias, ¿cómo les ha impactado? Ah, bueno, un gran impacto. Hemos tenido el primer impacto y quiero decirlo con gusto, la llegada de la empresa, bueno, llega a contribuir a SILAO en dos sentidos. La primera para nosotros como municipio que nos permite implementar nuestros recursos es el pago del predial, la tributación, ¿no? Se nota ahora si no... Sí, 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 quiero reconocerlo y también quiero decirlo que dentro de ello hemos implementado lo que es el trabajo a través de los empresarios, que es un consejo, un consejo empresarial donde abordamos temas como el tema de seguridad, el tema de lo que es capacitación en materia de recursos humanos que se requiere de acuerdo a las políticas de contratación que tienen las empresas y el tercer rubro que es la responsabilidad social y en ese rubro de responsabilidad social abrimos un programa que le llamamos Hagamos Comunidad y los empresarios cada vez se han ido sumando poco a poco a este consejo. Entonces, de esta manera y el otro impacto... Participan los ejecutivos de las empresas japonesas, italianas, alemanas... Están asistiendo, en algunos casos existen sus directores, en algunos casos, y en otros asisten... ¿Tienen presencia? Exactamente, sí, sí están participando. Y el otro rubro de impacto, pues, es el empleo. Ahí se ha abierto esa oferta de empleo, pero también ahí quiero ser muy claro y a esto lo he venido haciendo en donde me he parado con la sociedad, con los diferentes grupos de colonias o las comunidades, que esto implica ahora un reto para los silagüenses y a través de este medio hago esa invitación. Hay que prepararnos, hay que buscar eso, elevar el nivel académico del municipio, tener los perfiles. ¿Tienen ya más universidades? Claro. ¿Tienen la única... bueno, no la única ya, pero la primera sede del Politécnico, pues, está con ustedes? Claro, no, y es una... Sede externa a la Ciudad de México, quiero decir. Es la primera que sale de la zona metropolitana, exactamente, de México, y esto nos permite a nosotros, pues, ya ser un punto de atracción. Ahora estamos apostando a que nuestros jóvenes cada día vayan incursionando en este campo. Tenemos otra universidad también de un buen nivel, que es la Universidad Politécnica del Bicentenario, la UPV, también ahí, y precisamente en ese sentido hemos hablado con algunos empresarios, sobre todo en esta escuela, en la carrera de robótica, que es una carrera que está muy ahorita en boga para el futuro, pues que empecemos a acercarse a los jóvenes. Hablábamos de acercarnos a las instituciones, primero, para que el joven en materia de servicio social se acerque y vaya conociendo lo que tenemos ya en Silao. Ahorita, pues, la cantidad de empresas y de los diferentes, vamos, rubros, vocacionales que tiene la empresa, pues, hay campo para todos, hay campo para todos. Ahora, nuestro reto es buscar la capacitación. Y yo me refería también un poco a la materia de desarrollo urbano, este hecho de tener tantos parques industriales dispersos, ¿se logró una integración, un equilibrio? ¿No pesan mucho sobre los servicios municipales? ¿No le plantean muchas complicaciones? Bueno, sí nos ha pegado, sí nos ha pegado. Porque le llega más predial, pero también tiene que gastar más. Sí, nos implica, nos implica tener, obviamente, la prestación de servicios. Pero, bueno, tenemos una gran ventaja que esto, la mayor parte de las empresas está concentrado en dos parques industriales, que es Colinas y el puerto interior. Ahí está la mayor parte. Y Pase un poco más también. También, también tiene otra parte, tiene otro número, vamos, de empresas. Pero lo fuerte está en estos dos, entre Colinas y el puerto interior. Pero a esto implica, no, son servicios. El primero que más nosotros estamos ahorita revisando, sobre todo con el puerto interior, es el tema del agua potable. Ya estamos por ahí revisando los pozos que ellos tienen, para empezar nosotros también con el organismo del sistema, cómo buscar la mejor forma de llevarles el servicio y cuidar también que el abastecimiento del servicio no nos meta en problemas, sobre todo en las zonas colindantes, por las comunidades que tenemos colindantes. Esa es la parte. La otra materia, bueno, pues también ahorita ya estamos en acercamiento, platicando con el puerto interior. Y, bueno, pues ya uno de los primeros servicios públicos también, aparte de seguridad, vamos a trabajar ahí, es también el tránsito municipal, porque cada vez ya tiene mayor número de... Ya tienen que meternos a gente. Ya tenemos que meter a gente. Ya hay congestionamientos adentro del puerto interior. Ya, ya, en las horas de inicio de jornada y cierre, ya hay una gran cantidad de tráfico. Ya lo estamos viendo ahí con... Ahora, ¿ustedes sí tienen completo en lo que toca la parte de Silao, el eje metropolitano, que llega hasta la carretera Silao-San Felipe? Exactamente. Y que todavía se le nota muy solo, ¿verdad? Todavía. No se ve como alternativa. Bueno, ahorita todavía está muy solo, pero también debo, debo... Yo qué bueno para los que lo usamos de vez en cuando. Exacto. Pero también debo reconocer ahorita, hay una cuestión, falta el, vamos, la construcción, la rehabilitación que se va a hacer de la carretera de Silao-San Felipe. El acceso a Silao. El acceso va a cambiar totalmente. ¿Esa obra a quién le toca? Esa obra viene por gobierno federal, esa obra viene con recursos federales, pero, bueno, va a llegar ahí al distribuidor vial y va a conectar hasta el puerto interior y de ahí va a salir ya lo que es el eje metropolitano. Muy insuficiente, sobre todo la conexión con la 45, ¿no? Ya, en Silao comentábamos, es una complicación, sobre todo a la altura de los sauces, Santana hacia León, se complica en hora pico, y ya es una gran complicación. Ya requerimos otra vía alterna y pues... Hace un momento hablaba el secretario de Obra Pública, no sé si lo escuchó, de un proyecto de un arco norte. El arco norte, así es. A ver, platíqueme. Bueno, nosotros desde el inicio de la administración, inclusive con el ingeniero, tuvimos ya por ahí un acercamiento para hablar el tema de conectividad, que es un tema que hoy nosotros visualizamos que le hace falta a Silao. ¿Para qué? Para efectos de darle esa agilidad a todo ese parque vehicular que pasa por Silao, sale de cielo y llega a Silao. El aeropuerto, que es otro... El aeropuerto. Entonces, estamos visualizando en una primera etapa una conectividad tipo como anillo vial, ¿no? Pero ahorita en este primer momento lo que se está visualizando por etapas, porque es muy costoso, todo lo que estamos visualizando nosotros es desde la 45 a GM, de GM a lo que es la Emiliano Zapata, que es la salida de San Felipe, y de Emiliano Zapata hasta lo que es entroncar al eje metropolitano, que ese es todo lo que va a abarcar el aeropuerto. O sea, viniendo de Irapuerto, pasando por General Motors, con un acceso ahí a la carretera de Guanajuato, luego un acceso en la carretera de Silao San Felipe, digamos. Exactamente. Y terminar en la 45. Sí, en la 45, ya para traslacar León. Pero aquí va a tener dos entronques, o lo visualizamos nosotros con dos entronques. Desconozco ahorita el proyecto ejecutivo como ya lo estén trabajando. Bueno, en la primera etapa que platicamos nosotros con Obras Públicas del Estado, nosotros tenemos inclusive una ficha técnica que es lo que nosotros como silagüenses estamos visualizando que requiere Silao. Consideramos que debe haber un proyecto ejecutivo también acorde a las propias necesidades que vivimos y visualizamos los que ahí estamos. Y esa es la primera etapa que nosotros estamos viendo con la intención de que ya en el momento que nos diga el gobierno del Estado ya está el proyecto ejecutivo, pues bueno, lo que nos corresponda al municipio y al Estado. Liberar derechos de vía. Liberar derechos de vía. Todo lo que viene. Lo siente difícil, lo sencillo. Sobre todo las afectaciones, ¿no? No, no, no. ¿Es ejido, es pequeña propiedad? Algunos, es mixto. Unos son parte de ejido, otros son pequeña propiedad. Pero no lo veo complicado porque la gente está consciente de la dinámica de desarrollo que tiene Silao. Es una obra ambiciosa. Claro, es una obra impactante. La gente está muy convencida de lo que esto implica del desarrollo y lo que implica también la plusvalía de los predios que están alrededor. Pero bueno, obviamente en esto lo único que nosotros vamos a estar muy pendientes también en ese acuerdo, en ese arreglo, en ese convenio de la empresa que lleve el proyecto, pues para trabajar con los arquitectarios o los pequeños propietarios para que el pago por afectaciones sea el justo. Muy a tiempo. Oye, dejen pasar a otros temas. Uno de ellos que hemos tratado en extenso que es el tema de la seguridad. Estaban ustedes con muchos problemas con el robo de combustibles, ductos que pasan por Silao. ¿Cómo ha evolucionado esto? Bueno, ahí ahorita... ¿No habían pasado los años anteriores? Ahí tenemos mucha información al respecto. Sí, es un tema que a nosotros en Silao nos ha preocupado bastante. El 10 de octubre al 31 de diciembre que fue la primera etapa de diagnóstico con la que nosotros iniciamos. Pues la verdad, quiero ser claro, pero también esa claridad la expreso en un sentido de preocupación. Tuvimos un resultado donde nos ubicamos en un segundo lugar con el municipio que tiene mayor número de tomas de combustible y revisando últimamente... Tomas clandestinas. Tomas clandestinas, exactamente. Entonces, ahorita en este momento, hace 15 días tuvimos una última reunión y pues seguimos en ese segundo lugar. Pero la verdad, aunque estamos en ese segundo lugar, ha disminuido ya el número de tomas. ¿Qué quiere decir con esto? A partir nosotros de principios de enero tuvimos un acercamiento con el Ejército, tuvimos un acercamiento con la Procuraduría aquí del Estado para sumar, unir fuerzas con la misma Secretaría de Seguridad del Estado, con Álvar, con la intención de hacer un trabajo compartido, colaborativo, para atacar esto porque a mí ya me preocupó por incidentes que hubo ya de riesgos, de explosiones, etc. Y gracias a ello tenemos una base militar en Silao. Gracias a ello... A partir de eso, ministro. A partir de... Sí, tenemos ya una base militar ya establecida ahí en el municipio. Y bueno, pues esto que implica estar constantemente revisando. Nosotros tenemos 48 kilómetros de ducto que atraviesan por Silao y esos 48 kilómetros hay que revisarlos. Ayer platicaba con el delegado de la PGR aquí en Guanajuato y le preguntaba, pues mi tema de Inmediato y cómo han visto los resultados. Dice, quiero decirte que sigue en el segundo lugar, pero ya disminuyó mucho el número de tomas clandestinas, ya se están aclausurando. La Policía Municipal, no podemos ignorar que viene de un proceso delicado, un exdirector está preso por haber atentado contra un periodista, un jefe operativo también. No sé cómo haya pegado esto en la moral del cuerpo. ¿Cómo está hoy la Policía de Silao? Bueno, ahorita la Policía de Silao, estamos trabajando, quiero, yo soy un hombre convencido y no por mi formación como maestro, sino soy un ser humano convencido de que el primer paso a dar con el ser humano es el diálogo, sumarnos, ofrecer y buscar y generar y plantear un proyecto. El primer proyecto que yo planteo a Policía es en el tema que ellos siempre venían discutiendo, la jerarquización de plazas, generarles mejores condiciones de salario, generarles mejores condiciones de infraestructura y mejores condiciones de equipo. Segundo, a ello, bueno, darles apertura a ir mejorando en su estructura del estado de fuerza que ellos tienen. Y gracias a eso, estamos teniendo talleres de capacitación de manera muy recurrente, buscando que ellos cada vez se preparen un poco más y tengan acceso a mejores condiciones. Pero también quiero resaltar que dado ahora con el nuevo sistema de justicia penal, pues tenemos que tener un estado de fuerza con mayor capacidad y formación académica. Ahorita estamos trabajando, los tenemos a todos, los que todavía no tienen la prepa terminada, los tenemos inscritos en un programa de preparatoria abierta para tratar de mejorar esa parte. El otro rubro es también tener comunicación a través de sus jefes inmediatos y con ellos. Yo recurrentemente estoy en las instalaciones platicando, teniéndolos informados de qué es lo que sucede. Ahorita con el tema de Fortaseg, les hemos hablado que ya en el próximo mes de junio ya viene lo que es la recategorización y va y pactaría en su nómina con el recurso que ya tenemos ahí, ya que bajó la federación. Entonces, bueno, yo considero que sí había ciertas situaciones un poquito ásperas en el cuerpo de policía, pero la primera instrucción que se le dio al director fue primeramente tratarlos con el sentido de calidad humana que requiere una persona. Segundo, escuchar. Y tercero, plantear soluciones, no engañar a nadie, decir qué se puede y qué no se puede. Y hasta ahorita en este momento estamos trabajando bien con ellos. Finalmente, le quiero preguntar este dato del que nos enteramos todos con sorpresa hace unas semanas, un par de semanas, de la situación de la contaminación. Si la está incluido junto con el resto de los municipios del Corredor Industrial en una categoría de Organización Mundial de la Salud que nos pone como entre las ciudades más contaminadas de México. No sé si esto se siente en el ambiente, si ya nos acostumbramos y no nos damos cuenta. Así es. ¿Hay monitoreos? ¿Hay una política ambiental? ¿Tiene usted una dirección que se dedica a esto? Tenemos la dirección de ecología. El espacio que nosotros tenemos en este campo... Yo creo que hasta los aviones impactan ahí. Claro. Bueno, yo considero que todo vehículo de motor de alguna manera u otra genera ese problema. Pero en este sentido a mí me llamó mucho la atención cuando vi la nota. De inmediato pregunté al encargado del área de ecología cómo estábamos en este tema. Bueno, sí tenemos un problema nosotros de contaminación. Yo creo que no lo debemos de desconocer, perdón. Pero es un problema que venimos arrastrando ya de algunos años que lo estamos combatiendo de manera muy, muy, muy decidida. La primera que a nosotros nos ha pegado por la vocación que muchos años tuvo sin lado fue la quema de ladrillo. Con llantas, etcétera. Entonces, ahora estamos trabajando con un proyecto con ellos mismos donde estamos tecnificando. Porque la industria o la producción de ladrillo pues no la podemos quitar porque es una fuente de trabajo y de empleo para muchos de ellos. Con mucha demanda. Y con mucha demanda. Entonces, de alguna manera eso es un problema. Pero lo hemos disminuido ya de una manera muy recurrente. La otra parte que en el informe que me emite el área de ecología que a nosotros nos ha pegado también fuerte es la quema de pastizales. Es la quema de pastizales que si ustedes al pasar por su lado o por las noticias enteras bueno, nos ha pegado mucho por alguna razón por cuestiones de cultura o descuidos, etcétera. Pero son los dos puntos que hay. Pero hay un punto que bueno nos estamos dedicando a revisar el tema de la verificación vehicular. Que estamos bajos en todos lados. Que estamos bajos exactamente. Todavía no hay esa cultura para verificar los vehículos. Y bueno esto estamos haciendo un llamado muy muy urgente y con mucha vamos claridad a todos los ciudadanos de que verificamos nuestros vehículos como primer paso. segundo que usemos el vehículo ahora sí puedo decir que Silao tiene una carga vehicular muy muy fuerte usemos el vehículo cuando sea realmente necesario. Y de esa manera podemos ir nosotros disminuyendo estos índices. Pero si han comunicado con el Instituto de Estudios de Ecología y con otros municipios ¿no implica como una estrategia de conjunto en el Estado? Sí ¿no se ha hablado de esto? No lo hemos hablado la verdad no lo hemos hablado pero sí implica nosotros bueno en la zona al menos en la zona metropolitana en que estamos que es el con León con Purísima y con San Francisco es un tema que seguramente lo vamos a abordar en la próxima reunión que tengamos porque sí urge urge que lo atendamos pero con con acciones muy 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 contundentes muy estratégicas pero realmente de impacto realmente y medibles sobre todo que no nos lleve acciones simplemente de fotografía sino que sean medibles o decir que las mediciones no son buenas exactamente profesor gracias por aceptar la invitación y bueno seguimos platicando pues esta es la primera vez pero de muchas que vienen de parecer cuando usted me indique yo con gusto aquí voy a estar con ustedes para ver cómo caminan las cosas en Silao es el profesor Juan Antonio Morales Maciel presidente municipal de Silao la vecina ciudad voy a una pausa continuamos todavía tenemos entrevistas importantes gracias 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 gracias